Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Pues como siempre yo trayéndoles estos videos rapiditos, pero espero que sean efectivos y que les sirva. Ahora en esta ocasión les traigo este video acerca de lo que es la técnica de estilógrafo y les voy a enseñar este estilógrafo que es el que tengo yo. Necesito comprarme otro porque este se me maltrató con la acetona y en la mudanza se me cayó un frasquito que todavía tenía poquita acetona y se maltrató, pero igual funciona perfectamente. Este, ¿cuándo empezó esta técnica? ¿Qué será? Hace como un año o un poquito más de un año empezó mucho a usarse esta técnica para las uñas, la tinta china y el estilógrafo y no tenía forma yo de conseguirlo, pero a mí también me gusta mucho el dibujo y me gusta mucho la pintura. En una de esas que estaba viendo un tutorial vi que el muchacho que lo estaba dando decía que había comprado esto en una papelería. Entonces, pues ni más, ni tarde ni perezosa, ya ven que a veces uno buscando siempre lo que sea que te funcione y que sea más económico. Yo fui a la papelería y compré este que me salió como en $30 pesos, $35 pesos y compré las tintas chinas, esta marca. Hay otras, creo que esta pelican, pero yo compré estas y cada una me salió como en $20 o $25 pesos. La cuestión es que pueden ustedes trabajar, si quieren, este, trabajar este diseño que es muy bonito el efecto que da, es muy bonito el trabajo que hace. Este, les recomiendo que corran a la papelería y compren su estilógrafo y compren sus tintas chinas y empiecen a practicar ya. Lo ideal para esto es tener estas, yo las imprimí de unas amiguitas que las pusieron ahí en Facebook y a ustedes les va a servir mucho, ya que teniendo estas copias, pues puede uno practicar aquí uno de los diseños. La forma en la que lo trabaja uno es como una pluma, súper fácil, muy, muy, muy fácil y es metiendo el estilógrafo, mojándolo en la punta, quitándole un poco el exceso y ya puedes empezar a hacer tus diseños, ¿sí? Y si necesitas un poquito más de, 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 de tinta, pues ya nada más lo mojas un poquito más y así vas agarrando, según necesites. ¿Sí? Y puedes hacer efectos de, como encaje, puedes incluso hacer puntillitos y en las uñas se trabaja padrísimo. En la punta que tienes aquí este diseño, miren lo fácil, lo fácil que es trabajar con esta técnica y tan precisa, es muy precisa y pueden hacer este, diferentes diseños. ¿Ven qué padre queda? Y ya nada más aquí puedes poner unos Swarovski y ya está tu diseño terminado, puedes hacer este, delineados de todo tipo. Puedes poner hasta los puntitos estos, unos puntitos pequeños, así como en el puntero. Pero lógicamente con este te van a quedar súper finitos. Puedes hacer todo tipo de diseño, todo tipo de dibujo, así, incluyendo mariposas. Y te queda súper finito. ¿Ven? Está padrísima esta técnica. Les digo yo solamente, es cuestión, agárrense una hojita, se las pueden imprimir, están en internet, las pueden buscar y pueden agarrarse haciendo sus diseños. Solo que siempre tienen que estar mojando su, su estilógrafo para empezar a hacer diseños de todo tipo. ¿Ven? Es como una pluma, tienen que practicar como si fuera una pluma. Es muy sencillo y es muy fácil de hacer. Pueden hacer sus corazones. Muy sencillo. Inclusive letras. Pueden hacer letras. Es que siempre tienen que tener esta abierta. Yo lo que hago es ponerla en una, en un, ¿cómo se llama? Una charolita. La pongo poquita y de ahí voy jarrando como si fuera una tinta, digo, como si fuera pintura para mano asada. Ven, o sea, es muy sencillo. Les digo, nada más este, agárrenselo. El estilógrafo. Y pónganse a practicar. Inmediatamente, de veras chicas, les aconsejo, vayan y cómprenlo a una papelería. O sea, búsquenlo en las papelerías en donde venden para hacer este, arte, cualquier cosa. Les aseguro, les va a salir económico. Hay diferentes precios, claro está, de diferentes funciones. Pero, este, les va a funcionar mucho. Si no tienen, este, lo suficiente para invertir en uno como con piedritas y dibujitos y como todo lo que te venden. Pueden comprar uno de estos y les va a funcionar igual. Les mando un beso, un saludo y de veras que espero con todo mi corazón que este video les sirva. Un beso, adiós.